Hola, estamos el día de hoy, 8 de junio, celebrando el aniversario número 93 de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, esta institución noble que se creó desde entonces para orientar y para defender a las y los trabajadores en nuestro país, pero sobre todo aquellos trabajadores que no tienen para pagar a un abogado privado y que acuden a la Profedet para una defensa gratuita. Estoy aquí con Selena Cruz, que es la Procuradora de Defensa del Trabajo. Platícanos un poco qué se ha hecho en estos tres años y medio. Claro que sí, secretaria. Primero, agradecerte. Es un honor poder pertenecer a una institución tan noble. Comentar que en estos tres años y medio de gobierno hemos asesorado a tres millones de personas que se han acercado con nosotros por algún despido injustificado o porque desean retirar los fondos que han destinado a su fondo de ahorro para el retiro. Estos servicios también aplican para los beneficiarios de las personas fallecidas y que, bueno, pueden acceder a una pensión de viudez, de orfandad o de ascendencia de estas personas que trabajaron toda su vida y dejaron esos recursos ahí. Comentar que tenemos 47 oficinas de representación en toda la República. Aquí dejamos nuestros teléfonos y la página electrónica en donde pueden ver en dónde estamos ubicados. Y por último, también comentar que hemos tenido muchos asuntos de PTU. Así es, ahora que hemos estado hablando del derecho al reparto de utilidades, este derecho que prácticamente se extinguió en nuestro país y que hemos venido recuperando, señalar que se ha recibido por parte de la Profedet más de 6 mil peticiones de asesorías por parte de trabajadores. Y aunque ya venció el plazo para pagar el reparto de utilidades por parte de los empleadores, todavía estamos a tiempo de orientar. Si no se dio la información debida respecto a cuántas utilidades se obtuvieron el año pasado o dándose la información no se repartió debidamente, puedes acudir a la Profedet. Te mandamos un fuerte abrazo acá desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México.